Bueno, bueno, aquí estamos con otra nueva serie, queridos amigos, suscriptores. Aquí estamos reunidos con todo el salvador, mi gente. Aquí tenemos los muchachos y las muchachas, ya con ganas, ya va, con ritmo, va. Sí, claro que sí. Yo las patas no aguanto, la aplicación. La aplicación. Porque tengo ganas de bailar. Tengo ganas de bailar. Ah, y como hoy es el día, el reto, va. Sí, correcto. Y Iván ya le pidió un reto a don R y a don Jesús. Sí, correcto. Y don Jesús está alegre porque va a bailar. Sí, vamos a bailar ahora. Él va a bailar la bachatilla, va. Sí. Y también vamos a bailar, hijo de papá. Eso. Bueno, pues, este, saludos allí a todos los suscriptores que están suscritos allí y también para todos los suscriptores allí. También saluditos a mi gente. Ese me fue el nombre de un amigo que me escribe en WhatsApp, pero se llama más que todo... Bueno, me voy a acordar el nombre porque se me olvidó el nombre, se me ha ido. Ay, disculpe, amigo. Venito vos, no te vayas. Tenemos una nueva... Una nueva integrante. ¿Hay nueva integrante, no? Sí. Sí, claro. ¿Están felices porque hay nueva integrante? Sí, correcto. Sí, claro. Mejor porque... Bueno, pues, este día vamos a hacer la presentación de una nueva integrante, una nueva amiga que está con anhelo de ser parte de El Salvador Mi Gente. Y este día la vamos a hacer la presentación de ella y esperamos que hagamos buen grupo. Y que hagan así, buenos amigos. Bueno, bueno, pues, vamos a presentar a la nueva integrante y aquí tenemos a la muchacha. La muchacha se llama... Eneida. Eneida. Sí. Bueno, pues, bienvenida a El Salvador Mi Gente. Ahí le vamos a... Bueno, más que todo, la voy a presentar con todo el estado de El Salvador Mi Gente. Quiero que le dé la mano a todo el estado de El Salvador Mi Gente. Dígale el nombre a cada... Bienvenida. Bienvenida. Sea bienvenida aquí. Gracias. Se va a divertir mucho. Uh. Bueno, pues... Me agradezco mucho por verme, te he dado la oportunidad de participar con ustedes. Me siento bien agradecida. Y siento que esto me va a ayudar bastante. Y tengo que aprender de todo lo que se hace aquí. De todo lo que hacemos aquí en El Salvador Mi Gente. Hace un aplauso para ella. Bueno, pues, aquí estamos, pues, siempre echándole ganas, cariños suscriptores. Echándole ganas con los videos. Ya que se los ha integrado otra nueva integrante. Y esperamos hacer... Bueno, que hagamos buena pareja. Con la muchacha que el nombre se me olvidó. Se llama Enegda. ¿Enegda? Bueno, ella se llama Enegda. Queridos suscriptores. Que los van a ver en este video. Y, pues, este... Así hemos presentado a la muchacha. Y, pues, le voy... Bueno, yo creo que ella siente feliz, va, de haber sido parte ya del canal Mi Gente, va. Sí, me siento feliz. El Salvador Mi Gente, más que todo. Sí, me siento contenta. Bueno, muchachos, ¿y ustedes qué sienten de que ella ya es parte de El Salvador Mi Gente? Contento, contento, contento. Contento, contento, contento. Sí, siempre. Contento. Ella va a andar con nosotros compartiendo todo. Estoy muy feliz, va. Yo también muy feliz. Y, pues, queridos suscriptores, aquí les voy a hacer un comentario. Que la muchacha que hemos metido a nuestro canal es prima de Ivania, va. Sí. Es prima suya, va. Por parte de papá. ¿Qué se siente, a ver, este... Bueno, qué se siente ya hacer grupo ya con su prima? Tío. Bien feliz porque, no sé. ¿Se siente feliz, va? Ajá. Bueno, pues, aquí también tenemos al Ronald. Ah, sí, a mi hermano. Es un Ronald. Espérate, vos podrás más salir a saltar para mandar cargas. Va, para donde te toca, pues. Ay, delicada. Bueno, pues, queridos suscriptores, así es como hemos presentado a la muchacha, la prima de Ivania. Bueno, pues, y con este video los vamos despidiendo y los veremos. ¡El Salvador del Viente! Bueno, mi gente, con este video, vamos a compartirlo. Este video los despedimos y los vemos en la próxima serie. No se pueden hacerle porque van a estar buenos. Porque Iván le pedí un reto a Don Jesús con Don Guerre. Y ahora lo vamos a hacer. Y este reto va a ser cumplido, va, Iván. ¡Eso! 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 Así es. Bueno, pues, ya están con ritmo ya, pues, queriendo bailar. Pero están bailando en seco. Bueno, pues, queridos, Salvador, mi gente, con este video, y las muchachas se divierten así. Dame la hermana, dice. ¿Cómo dijo? Dame la hermana. ¿Qué dijo? La mano. Ah, dame la hermana. Bueno, pues, querida gente, los despedimos y les veremos en el próximo. ¡No, no, 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 no!